hoy estamos por fin otra vez con dani fernández para hablar de clima tropical y todo lo que se viene pero bueno antes de nada qué tal estás pues bien estoy contento sobre todo viendo que poco a poco vamos volviendo a la normalidad a ver si dentro de poco pues ya las vacunas hacen su efecto y y dentro de poco ya que aquí fuera de cámaras antes hablando de conciertos ya se me ponen los dientes largos y como hemos dicho clima tropical es tu nueva canción es como un punto y aparte para dar la bienvenida ya a lo que se viene pero cómo afrontas esta nueva etapa este nuevo capítulo en tu carrera en solitario pues la verdad que con mucha ilusión con todo esto además que que ha pasado estos últimos meses pues lo cojo con muchas más más ganas que antes incluso porque llevo mucho tiempo preparándolo teniéndolo en mi cabeza encima en pandemia pues me ha dado mucho por para pensar mucho para poder no sé evolucionar no hacia un hacia un lugar y estoy muy contento con muchas ganas también de enseñar a la gente con muchas ganas de determinarlo y de poder ofrecerlo porque llevamos mucho tiempo mimándolo y creo que va a ser algo muy bonito y en qué momento te encontrabas cuando surge la inspiración para este nuevo single pues clima tropical la escribimos ya haría yo hace hace tiempo antes de la pandemia y lo que estábamos intentando conseguir era bueno yo muchas veces en mis canciones he hablado del amor y del desamor pero de una forma más general una una forma no de de ver el amor como más típico el desamor incluso también no más desgarrador y queríamos centrarnos un poco en en algunas cosas que pasan en conexiones pequeñas no que a veces no nos damos cuenta como pueden ser pues la tensión sexual la conexión que sientes no intelectualmente con otra persona cuando cuando tenéis una canción favorita juntos un libro un un algo no que te llega como que te lleva más allá no de una conexión simple no y entonces queríamos hablar un poco de todo eso no y yo creo que todo el mundo ha tenido no esa persona con la que se ha sentido así así que por eso pensábamos que era buen tema para para que la gente pues se sintiera identificada y es un poco un ejemplo de cambio un paso adelante en cuanto a estilo y además nos muestra un Dani con más energía pero cómo ha sido tú esa transición de una parte más oscura como es incendios a este nuevo camino hacia otras otras zonas sí pues la verdad que es es evolucionar creo que en el primer disco ya hablábamos un poco de 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 que yo estaba un poco en una oscuridad que he tenido que ir saliendo poco a poco y relajándome también no porque es cierto que antes pues era muchísimo más inseguro a la hora de escribir me dejé también mucho aconsejar por muchos compañeros y por muchos amigos diciendo que ahora incluso este nuevo disco prácticamente está compuesto prácticamente por por mí no y que habla mucho de de lo que soy yo no entonces es cierto que que clima tropical queríamos dar un paso más allá en cuanto a la energía porque nos damos cuenta que porque a veces pues hemos pecado incluso no de canciones un poco más lentas entonces queríamos incluso mezclar un poco todo no esa esa intensidad que tienen mis letras y que tienen mis canciones pero a la vez también de darle un poco de un poco de optimismo y que la musicalidad sea un poquito más más alegre no por así decirlo y además has decidido llevarte a la banda al estudio pero cómo ha sido eso de trasladar toda la energía que tenéis en los escenarios a las canciones y además convivir con ellos y estar pues ha sido una cosa que ya tenía en mente de hace mucho tiempo un sueño que tenía hace tiempo era pues que tu equipo no tu tu familia por así decirlo convivamos en un estudio durante muchos días y que cada uno vaya poniendo su granito de arena sus ideas no sé es como un sueño hecho realidad para mí porque nunca pensé que esto podía ser así siento todo todo lo que había trabajado anteriormente incluso en otros proyectos siempre había sido todo por separado y entonces me hizo muchísima ilusión sobre todo encima en estos momentos tan difíciles para nosotros pues después de un concierto como el que fue en madrid en imberfest al día siguiente irnos todos para para tarragona y convivir tiempo juntos ya no sólo incluso en lo musical sino en en las comidas en cuando terminamos de cenar ponernos a jugar al fifa ponernos a jugar al party a las cartas ese tipo de cosas luego como tú dices la energía se graba en en el disco y para mí pues me hace sentir muy orgulloso no porque quiero que que mi mi banda y mi equipo forme parte de mi proyecto también y hablando un poco del proceso de creación de clima tropical y de la producción y demás desde la primera versión que tienes de esa canción hasta la final hubo muchos cambios por el medio sí la verdad que sí porque sobre todo además esta canción para mí era muy especial fue la primera que escribí para este proyecto y entonces quería que fuera tal y como la tenía en mi cabeza no entonces fuimos navegando por por muchos sitios intentando hacerla un pelín más oscura más intensa luego llevándola un poquito más más abierta no y que fuera un poquito más optimista también porque al fin y al cabo también la letra no deja de ser algo positivo y algo bonito entonces muchas veces yo en mi cabeza tengo algo de oscuridad y me gusta llevarlo un poco al intenso y es cierto que fuimos probando hasta que encontramos el sonido real no y tuvimos varias varias pruebas de hecho fue la última en terminarla de todo el bloque que trabajamos en el estudio y en tarragona pues pues fue la última que terminamos porque quise mimarla demasiado la verdad y como recuerdas aquella primera escucha ya una vez que está terminada pues pues la verdad que fue bastante bonito porque la primera escucha que le hicimos en el estudio además de tanto aquí en Madrid cuando ya más o menos estaba todo controlado porque cuando nosotros nos vamos de tarragona pues lo que quisimos era grabar cuanto cuanto más mejor para luego tener esas cosas que luego podamos subir y bajar y la verdad que me sentí muy orgulloso del equipo que tengo a mi alrededor de toda la energía que siento y que cuando yo me despierto por las mañanas todos los días me siento muy afortunado de tener a la gente que tengo a mi alrededor y ese fue el momento redondo de decir estoy en buen camino y es todo gracias a toda la gente que tengo conmigo eso te iba a decir porque si paramos a mirar un poco números el vídeo que yo haya más de 300.000 visitas y bueno más de millón y medio de streams en spotify qué más se puede pedir en estas primeras semanas de esta nueva etapa no la verdad que los números sabéis que los miro bastante poco así que cuando me lo dices pues pues me emociona el saber que hay un millón y medio de personas que en spotify le han dado el play y han escuchado el tema pues para mí es algo increíble y sobre todo pues que pues que llegue sobre todo gente que se siente identificado con el tema yo creo que es lo más bonito que le puede pasar a un artista y entonces pues para mí es algo increíble y esperemos pues eso que que todas las canciones pues se puedan recibir así y bueno sabemos que estas que no paras con el disco en qué punto está tienes ya todas las canciones estás más centrado en el diseño bueno un poco todo un poco todo ahora mismo estoy terminando un poco de ver la mezcla de las canciones y el diseño lo vamos a dejar para un poquito más adelante excepto que también ya tengo cosas en mente hemos mirado ya cositas porque además ya tengo el concepto que tengo que quiero en mi cabeza entonces ya quiero empezar a dar un poquito de forma pero creo que lo próximo es escuchar las canciones ver más o menos si está todo más o menos como yo creía en mi cabeza y empezar a pensar si hay alguien que quiero que se sume en las canciones que eso también es muy importante ¿no? el hecho de que alguna canción me pegue con algún compañero con algún amigo y eso lo haremos cuando ya tengamos todas las canciones y bueno poniéndola mente en ese nuevo proyecto sabemos que no puedes adelantar mucho pero bueno sabemos cómo suena incendios pero cuál crees que será la diferencia principal que haya de un disco al otro bueno hay muchísimo más luz en estas canciones también porque estoy en otro punto de mi vida no tan oscura ¿no? entonces es cierto que hay canciones más optimistas hay canciones que también como que tienen una perspectiva diferente antes lo veía todo un poco más negro en cuanto a todo ¿no? en cuanto al desamor en cuanto a todo entonces es cierto que ahora pues viendo las circunstancias desde otro punto incluso le escribo a ese Dani del pasado o a esas personas que me hicieron daño viéndolas desde otro punto de vista entonces hay mucha más luz hay para mí una evolución en las letras para mí a mejor están mucho más cuidadas la estética de las guitarras un poco todo ¿no? yo creo que hemos podido también digamos cuidar un poco más lo que es los detalles porque hemos tenido también más tiempo y bueno estoy la verdad que muy orgulloso del resultado a ver si van terminando ya ciertas cosas que todavía tengo ganas y además que me siento como un niño pequeño en cuanto a que mi productor me dice ya tenemos esto te mando un premix y es que estoy como o sea hace una semana me mandaron una tanda y casi me pongo a llorar ¿no? de bueno literalmente me puse a llorar con una de las canciones además que para mí va a ser muy especial y bueno ya te digo estoy deseando que la gente lo escuche eso te iba a decir que pusiste un tuit de una de esas canciones pero que se te pasó por la mente al escuchar esa canción bueno esa canción en concreto sin desvelar mucho porque quiero además que sea una sorpresa llevaba tiempo desde muy pequeño tener esa canción en mi cabeza y es un un hablar con ese Dani del pasado y decirle que que las cosas se consiguen y eso es muy fuerte ¿no? el decir joder al final has llegado a donde tú querías sobre todo musicalmente ¿no? porque he pasado por muchos Danis a lo largo de mi vida y y llegar al que estoy ahora mismo me hace me hace sentirme orgulloso ¿no? porque es donde donde el Dani de pequeño querría estar y estás trabajando en la elección de un nuevo single ya más adelante más adelante bueno ya lo he decidido más o menos el siguiente que tampoco tardará mucho en salir también va a ser muy muy especial y la gente lo entenderá por qué y la verdad que que también o sea ha sido un momento muy especial porque nunca pensé que esta canción por ejemplo fuera a salir como salió y y y además creo que es la única canción del disco que no habla de una historia personal y y va a ser va a ser muy bonito también verlo y ahora que estamos en un momento más de demanda de música a corto plazo de soltar los temas casi según nacen en tu caso te gusta ir poco a poco cuidando cada pequeño detalle pero qué bonito también es tomarte tu tiempo ¿no? y crear expectación en la gente y que quieran esperar a que salga el disco bueno bueno yo sinceramente no lo hago por por hacer esperar la verdad pero creo que no sé yo creo que siempre le he tenido mucho respeto a a mi música y y no me da por por sacar las cosas tal cual las tengo en plan al principio me gusta evolucionar me gusta esperarme un tiempo y y ver cómo ha calado esa canción en mi cabeza en la de mi equipo comparto mucho mis canciones con mis amigos o sea les mando maquetas que hago en casa luego les mando las que hago con mis productores entonces hay una evolución ahí pues a mí me gusta más esta entonces vas descubriendo un mundo totalmente diferente y a partir de ahí luego vas mirando yo creo que para mí esa parte también es muy bonita el hecho de uy tengo este tema venga lo suelto creo que yo voy a otro ritmo la verdad hay veces que me siento un poquito más como se hacía antiguamente y bueno me iré adaptando y me voy adaptando porque nunca pensaba por ejemplo que ahora por ejemplo conforme van las cosas que es ahora como que descubres prácticamente todo el disco antes y luego lo lanzas yo pensaba que siempre iba a ser como hacíamos antes que era sacamos un tema y luego el disco entonces y luego ya vas descubriendo y te digo que bueno me voy adaptando pero es cierto que todavía me cuesta un poquito así que de momento vamos ahí dándole una de cal y una de arena con respecto a este tema pero es que yo creo que también es mejor como el esperar y ya tener el disco entero y no canción, canción, canción y luego ya el disco bueno también estos son gustos personales es cierto que yo soy un poco más de de lo que como digamos como se veían antes las cosas no no un consumo tan tan rápido de la música y porque más que nada porque yo también también te digo que yo he sido muy de de canciones que no escuchaba la gente era como que yo escuchaba un disco compartía con amigos míos el disco y me decían a mí me gusta esta y es la que habían escuchado a lo mejor en radio y yo decía pues a mí me gusta la 9 que a lo mejor directamente ellos la habían escuchado como dos veces yo creo que también es que nos estamos perdiendo también esas canciones a lo mejor que a lo mejor no te atreves a soltarla porque porque no es tan comercial o no es tan rápida de escuchar pero que si la escuchas siete veces al fin y al cabo va a ser ya va a formar parte de tu vida ya para siempre y es verdad que yo tengo canciones en mis playlist cuando voy en el coche que pues eso que son canciones que tengo que escuchar muchas veces para que luego diga hostia me apetece escuchar esta canción y allá por 2018 en una entrevista que te hicimos te esperaré toda la vida me decías que no te considerabas un buen compositor a cambio de ya un poco esa idea bueno a ver me sigo considerando un desastre a nivel compositivo la verdad pero si es cierto que considero que por lo menos lo que hago me gusta a largo plazo pero es cierto que por ejemplo hay una de las cosas que hago mucho componiendo y es que abandono muy rápido los temas y entonces es cierto que tengo mucha inseguridad a la hora de escribir y por eso yo creo que incluso también forma parte de mi día a día y por eso tardo tanto también a la hora de hacer los discos pero yo creo que también eso forma parte de tu yo por eso tengo a veces tantas inseguridades y no sé yo lo comparo un poco también como cuando escuchas tu voz en una nota de audio dices claro entonces es un poco así parecido entonces sigo aprendiendo de los mejores como son Andrés como es Diego tengo muchos amigos alrededor que día a día me van enseñando y voy aprendiendo de ellos así que tengo mucho que mejorar todavía y hace poquito incendios cumplía dos añitos bueno recordando esa etapa y todo lo que te ha brindado ese disco ¿qué has aprendido tú de toda esa etapa? bueno como te decía ahora lo miro desde otra perspectiva me siento muy orgulloso del disco que hice porque además un primer disco es complicado sobre todo viniendo además de donde yo venía entonces me siento muy orgulloso pero yo creo que incluso me siento más orgulloso de saber lo que he formado ya no solo musicalmente con este disco sino alrededor mía con el equipo que hemos hecho me acuerdo cuando casi lanzábamos este disco había gente que todavía no había llegado a mi proyecto como era Antonio por ejemplo de Music Republic y Nuria por ejemplo que es una persona muy importante a día de hoy porque son las personas que me sacan los conciertos y a los que yo sabéis que le doy tanta importancia yo creo que me siento muy orgulloso de este disco porque gracias a él he podido llegar a gente que a lo mejor no habría llegado si me hubiera ido por otros lados así que estoy muy contento de hacia donde hemos ido y el Dani que está actualmente ahora si no hubiera sido por este disco a lo mejor no hubiera llegado aquí y hablando de gira has tenido una gira bastante de vértigo soldado tras soldado no has parado no la verdad que no ¿qué sensaciones has tenido tú sobre el escenario con el público? pues la verdad que me daba lo que más rabia me daba de la pandemia no era el quedarme en casa sino el no poder hacer los conciertos que ya tenía en mi cabeza porque me gusta mucho cuidar a mi gente yo muy mal cancelar conciertos por la ilusión que ya tiene la gente de pues eso de brindar conmigo las canciones que tengo y entonces además veníamos una dinámica increíble con la banda veníamos haciendo unos conciertos maravillosos en los que ya teníamos no sé un 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 rodado o sea estábamos como teníamos el el setrix ya rodadísimo entonces me daba mucha rabia porque creo que podíamos haber hecho unos conciertos que me quedaban como cinco conciertos y de hecho te hubiera digo mira que hubiera llegado la pandemia después no lo hubiera lo hubiera vivido con como con más tranquilidad entonces yo no me puedo quejar absolutamente de nada sobre todo de los conciertos que tengo porque además tengo un público que se entrega muchísimo y canta conmigo mis canciones y la verdad que tengo unas ganas enormes de volver a lo de antes a que la gente esté de pie a que la gente se abrace a que la gente cante conmigo verle la cara yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que me llevo y no quería pasar por alto también que hace poquito estabas con Vanessa Martín en el Within Centers pero como viviste tú ese momentazo tan maravilloso bueno la verdad que tengo que agradecerle a Vanessa que confiara en mí que pensara en mí porque bueno no tenía por qué hacerlo y de repente un artista tan grande como Vanessa un artista que transmite tanto que piensa en ti para hacer un tema es algo que le tengo que agradecer y bueno fue maravilloso volver además a reencontrarme en el Within que hacía tanto tiempo que no pisaba pues bueno y verlo a reventar de gente además sobre todo como la gente se comportó con todas las medidas de seguridad y verlo todo así pues fue muy 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 bonito así que nada es simplemente darle las gracias a Vanessa porque es una tía que vamos que yo la quiero tanto que por eso me hace también más ilusión aún y ya para terminar este ratito contigo bueno podemos disfrutar de Clima Tropical el disco está ya ahí gestándose y te quedan todavía fechas de gira y festivales por delante pero ¿cuál es el próximo sueño o reto que te gustaría cumplir a corto o medio plazo? pues la verdad que es una pregunta difícil porque soy una persona que el largo el largo plazo lo tiene muy presente porque que es vivir de la música para siempre pero el medio nunca lo he tenido claro y con esto te voy a decir que el concepto de mi nuevo disco va un poco ligado a esto a lo que yo decido por así decirlo o lo que el destino me tiene preparado entonces a lo mejor yo decido una cosa pero el azar y el destino me tienen digamos preparada otra cosa entonces yo el medio plazo el medio plazo es que haya una gira del año que viene increíble poder hacer un montón de festivales porque me hacen muy feliz los festivales y además la gente lo sabe y poder seguir aprendiendo de los grandes de mis amigos poder seguir compartiendo música con ellos eso es lo que más lo que más digamos tengo en mi cabeza no le pido más de lo que tengo o sea le pido a lo mejor incluso que pues eso más gente que llegue a mis canciones que digamos que se sientan identificados con mis temas pero es que me siento tan afortunado con lo que tengo que no le puedo pedir más la verdad pues ha sido todo un placer y te deseamos lo mejor el mío muchísimas gracias muchas gracias